Música Vinimos a traer una ocasión alimenticia A nombre de PAORBI, Patronato Oriental de Bienestar y Servicios Del Hospital Universitario También a nombre de los empresarios Hermanos Reyes de Santo Domingo Este Así que le vamos a hacer entrega formal A la hija de Don Ismael Reyes, a Patricia A nombre de estas instituciones y de estas personalidades Gracias a todos por la sala de comida Y por los medicamentos Al presidente y a todos ustedes Muchas gracias por esta compra Al presidente de la república y al doctor Vázquez Gracias al doctor Vázquez García Y al presidente de la república dominicana Y al presidente de la república y al doctor Vázquez García